Me levanto un pinche baño y luego me pongo a forjar Como ese de las rolitas que andan sonando por ahí Traigo un scar, lo traigo lleno de balas Pa' los traicioneros y el que se pase de lanza Ay, que machín suena la rola Con el chichero en la oreja y en el cinto el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo Que ahí anda en la privada por ahí tirando el plomo Que qué, que cuándo Dicen las malas lenguas que me metí de malandro Que qué, que cuándo Que me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la mente en blanco Sé que yo manejo algún contrato Pero sé que está yo medio trampón Sé lo que ando, ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene a jugar y a dar la orden de tres letras Nos representa, somos puro JL Para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra high Fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Que con el compa mar Tomándome un Whillscores Bar Que adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar Cuando me voy a presentar La Mayis y la CH y a todos los demás Estamos pa' sumar Aquí no existe el restar El billete viene y va Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por lo negocio Trae a la viejas y cervezas A quien desamos pasa Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Tengo una gavilla Yo los dejo a pensar Tú me dices cómo y cuándo Pa' pasarte a levantar Pa' ponerlas a bailar Yo las voy a alivianar Tú sí sabes pa' todo Ay, cómo te voy a animar Bailando y cantando Con viejas tomando Así me la paso Siempre relajado Si hay algún pendiente caliente Me prendo Soy como un cerillo caliente Meciendo No me atiembre el dedo Yo solo las puedo Empezamos de cero Yo sí soy sincero Trabajo yo solo Porque sé que puedo Recuerda que el último Será el primero Ni dos me acompañan Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo me desfazo Solo también con mis muchachos No se me despiden Que no atraso Nunca me pierdo En la barato Y sigo al manto Pa' dar pelea Y no la calembo Que se mea Porque amo los mines Siempre trazo a los cincuenta Fuerte la empresa De todo una dejo La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Jai Fuman puros babies Y no más toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por sí solo No se baja por sí solo